Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición del Golfiario, que está muy feliz y que se viste de gala para celebrar el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013 a todo un mito del golf español. A José María Olazabal, que ha recibido la noticia en Múnich, en Alemania, donde el jueves comienza un nuevo torneo del circuito europeo después de llegar de Estados Unidos, donde se metió por méritos propios en el US Open. Esta mañana, a las once y media, Arantxa Sánchez Vicario, la presidenta del jurado, le daba la buena nueva. Así que ya tenemos el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, cinco candidatos, Costán, Chema Olazabal ha ganado y sucede en el palmarés golfístico de estos premios a Severiano Ballestero. Yo creo que es una noticia fantástica, Constantino, para el deporte y el golf español. Es un poco la prolongación del espíritu se ve, ¿no? Sí, señor. Y esto se respiraba en el ambiente, estoy seguro que en la conversación que ha tenido Arantxa con el propio Chema Olazabal, que efectivamente está en Alemania, que estaba pendiente de salir a un proam, pero que las primeras palabras que ha dicho allí, que le preguntaban en alemán, en inglés, en francés, claro, evidentemente... ¿Qué ha pasado? Se convertía en noticia, ¿no? Y la primera palabra que le venía a la cabeza, fíjate qué curioso, era emocionado, ¿no? Y lo que recordamos todos, quizá la última gran imagen de Chema, es un Chema emocionadísimo cuando se consigue el milagro de Medaina, ¿no? La Raider Cup. Entonces, que la primera palabra coincida con esa última imagen deportiva, que sin duda no es que sea lo que se está premiando en este principio de estudios, porque es una trayectoria, es toda una carrera, toda una suerte de valores, ¿no? Pero que la primera palabra que fluya sea la de emocionado, a mí me ha emocionado especialmente escuchar a Chema Olazabal en Alemania, ¿no? Flamante, premio príncipe de Asturias. Sí, señor. Bueno, pues un hombre que, como Sebe, que recibió el premio después de que inaugurara estos príncipes de Asturias del deporte, Sebastián Coe, y luego Juan Antonio Samarans, que, por cierto, le entregó a Sebe aquella orden olímpica, era el único deportista y lo sigue siendo el único golfista con esa orden olímpica, pues llega este premio merecido a un Chema Olazabal, que tiene mucho que ver con Sebe Costán en el palmarés, ganador también del máster de Augusta como Sebe, ganador y uno de los mejores jugadores de la historia en la Raider Cup, ganador también como capitán de la Raider, y ahora un premio príncipe de Asturias que yo creo que colma, y que además ese vaso del golf de Chema llegaba a su límite casi en esa Raider Cup, donde además Sebe tuvo mucha importancia, Costán. Sí, sin duda, ¿no? Era un poco el empujón en espíritu, ¿no? Digo a decir en cuerpo, diré en alma, ¿no? Pero casi en cuerpo también, porque ahí tenía la imagen, si recuerdas, a tamaño real, ¿no? Y por seguir con las palabras, a mí también me llama poderosamente la atención que hable de lo orgulloso que se siente, Chema Olazabal, yo creo que es orgulloso, además de poder compartir ese principado, ese premio, con el propio Sebe, ¿no? Y también, además de emocionado, que lo decíamos antes, encantado, ahí le sale la parte vasca. Dice encantado, estoy encantado, no me lo esperaba, porque esto es muy difícil de conseguir. Estamos hablando de un personaje especialmente humilde, ¿no? Un personaje que siempre ha estado ahí, es verdad que a veces de los grandes deportistas se dice, qué pena que le haya tocado la época de, y por lo tanto no ha tenido la posibilidad de brillar, un Rafa Nadal que a nivel de tenis puede estar eclipsando durante muchas temporadas, pues a tenistas del mismo país, españoles, que son muy buenos, y que en condiciones normales podrían estar en ese número uno, pero que constantemente los ve estaponados, ¿no? Eso pasa en distintos deportes. Entonces, Chema, yo creo que hoy se reivindica como el personaje del golf que se pone casi, casi a la altura de su amigo, Severiano Ballesteros. Y digo casi, casi, porque estoy seguro que él siempre dirá que está un escalón por debajo, un peldañito. Pero hoy Sebe está contento, ¿eh? Hoy está muy contento, te voy a contar dos cosas. Hace un mes, nuestra compañera y amiga, colaboradora también del periódico golf.com, María Cáceres López Bachelet se ponía en contacto con Chema Lazabal para preguntarle si en caso, en caso de ganar el Príncipe de Asturias, podría recogerlo. ¿Sabes qué es? Condición sine qua non para ganar el premio, poder ir personalmente a recogerlo. Chema le dijo que, por supuesto, y que la pregunta se la hacía María Cáceres, porque coincidía en el tiempo, la fecha de entrega del premio con el Open BMW de China. Chema dijo que, por supuesto, que no iría a China, en el caso remoto de que pudiera ganar el premio. Y la segunda llamada, la que le hacía Arantxa Sánchez Vicario, la presidenta del jurado, esta mañana a las once y media, Chema, cuando sonó el teléfono, dijo, hay premio, ¿no? No era el favorito, ¿eh? David Call parecía el mejor situado. Toda vez Call y Teresa, ¿no? Una nadadora paralímpica que me merece tremendamente, ¿no? Con unos esfuerzos brutales, ¿no? A mí lo de Oxford y Cambridge, la verdad, es que no me llenaba de orgullo. El remo británico, el remo británico, tampoco. Es más, yo me imaginaba un remero del Volga llegando a recoger el premio, ¿no? Pero bueno, en este caso, por no enredarnos, de verdad, felicidades. Y en nombre del grupo editorial, en este caso, y del Periódico Golf, un beso muy fuerte al señor Olazabal. Toda la información del premio Príncipe de Asturias, de las declaraciones de José María Olazabal, de Sergio Gómez, su manager, del presidente de la Real Federación Española de Golf, de Gonzaga Escubriaza, fue la federación la que presenta el premio. Todo y mucho más lo podéis leer en elperiodigolf.com. La mejor información, en este caso, del premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Un saludo y hasta la próxima.